Bueno, aquí estamos ahora en los que tenemos los pilotos. Nos hemos encontrado tremendo dinosaurio aquí, de Jurassic Park. Y tenemos también estos cositos por ahí. Darin se acaba de encontrar aquí un Wall-E que quiere y también aparte quiere... ¡Viva! Mira nada más. Está muy bien. Está muy bonito. Pero también quiere un juego de Nintendo Switch. De Mario All Stars. Y quiere también un Wall-E. Entonces estamos con el debate de si compramos a Wall-E o compramos el juego. Entonces no sabemos. A ver qué decide Darin. Y bueno, les dejaremos saber en un momento. Mira, güey. A ver, ¿qué más tenemos? Aquí está toda la variedad de juguetes de Jurassic Park. Tenemos a este pequeño mini Yoda de la serie de Star Wars. Yo dirijo la cámara. Tú enséñanos qué hay. Mira, mira allí. ¿A dónde? Allí. A ver. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos los Minions sorpresa. Aquí puedes encontrar unos paquetitos. Que puede venir uno de estos Minions junto con lo que es la manera para que puedan brincar, ¿verdad? Entonces puede ser este, que está ahí el personaje secreto o cualquier otro. Gracias a muchos hay otro. Y hay más. Tenemos también... Mira, estos son los tipos como los Increíbles. Y aquí hay más personajes de los Minions. Ahí va. Tenemos también de los Increíbles. Y acá está Toy Story. Aquí están los personajes de Toy Story representando a Monstruos Inc. Estos no van aquí. Es de la serie de Unward. Y acá de este lado tenemos la variedad de Hot Wheels. A mí en lo personal se me hacen muy buenos. ¿Me petas? Mira, mira. Vamos a ver para acá. A seguir con el recorrido. ¿A dónde vamos? En la calle. Bueno, vamos pues. Tenemos una gran, gran, gran demanda en lo que es ir a ver los Inflables. Entonces ahorita vamos en camino a los Inflables. Vamos pasando aquí por los Candies. Tenemos Candies y luego acá tenemos... Inflables. Lo que son los disfraces. Inflables. Y vamos en paso a paso. Enfacándonos las que son de Inflables. Que ahorita por lo pronto no está tan llena como en otras ocasiones. Ya que aparentemente... Bueno. Ya que aparentemente no se... No han salido los demás Inflables. Vamos a darnos una vuelta así para que lo puedan ver. De reversa. Ahí está. Ahí lo tenemos. Este es el... El único Inflable que hay ahorita de... De Target. Este es el... De los más grandes que tiene, ¿verdad? Ahí podemos ver también los otros adornos. Y aquí está Darien otra vez. Y pues bueno, vamos a... A continuar. Mira papi. Wait, wait. Hay más del otro lado. Vamos a ver. Parece que hay más del otro lado. Vamos a buscarlos. Disculpen la... Movida la cámara. Vamos empezando con esto de los videos. Entonces no tenemos mucha experiencia. Mira. Eso. Vamos a voltear la cámara. Ahí están más inflables. Mira. Y tenemos monitos. Tenemos estos también. Vamos a... A recorrer. Pues nosotros venimos nada más a ver qué había. Este... Esta es la sección de... De donde podemos oprimir aquí. Y podemos ver las luces. Estas luces se ponen afuera de la casa. En la pared. Y hacen que tu casa tenga la vista de... De cualquiera de esas imágenes que tenemos ahí. Como la... Como la calavera que está bailando. O el clásico fantasma. Excelente. Bueno. Vamos a... A continuar por acá. Vamos a ver qué más se ve. Espera, espera, espera. Papi. Hay algo ahí. A ver. La cajita. Aquí encontré a Darian en la cajita. A ver. Muestranos la... ¿Cuál es esta? Esta es de Philips. Es la calavera bailarina la que tenemos ahí. Ups. Perdón. Esa es. La calavera bailarina. Y bueno. Vamos a hacer una pausa. Espera, espera. Papi. A ver. Algo vio de Darian aquí. Vamos a ver. Bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Vamos a... A caminar... Papi, abajo es el... Hacia lo que son los videojuegos para ver el juego de Mario. ¿Ok? Ahorita venimos.